Creo que Proyecta sirve para empezar a crear cosas y que esas cosas tengan la motivación extra de que no queden en un cajón sino que tenga un público que no lo vaya a ver pues como se ve todo a día de hoy rápido en un móvil o en una pantalla ordenador sino en una sala de cine en este caso además una sala de cine que históricamente relevante como es la Filmoteca de Valencia además de tener ese premio económico que pues en mi caso me permitió poder viajar y presentar mi trabajo en festivales internacionales y en otros lugares donde no hubiera podido tener acceso con mis recursos económicos El Proyecta permite mostrar todos aquellos trabajos que hemos estado realizando y he recompensado todo nuestro esfuerzo en una pantalla más grande también es una manera de incentivar a la gente a que siga haciendo proyectos y que siga moviéndose. Este trabajo lo que creo que más innovador aporta es que he trabajado prácticamente con efectos especiales con After Effects, Premiere, he grabado en un Chroma y es una videocreación pero ha sido grabada de manera diferente Este iniciativo Proyecta yo creo que refuerza mucho la motivación de cara a lanzarse a futuros proyectos y es muy importante tener autoestima en este mundo A nosotros nos apetecía hacer algo distinto y tiramos por hacer un falso documental. Lo difícil aquí era convencer y luego cuando se visualizó en clase cayeron todos así que objetivo cumplido Creo que es una iniciativa muy interesante porque da la oportunidad a los universitarios de tener una experiencia competitiva dentro de un festival y quizás ya en un ámbito casi semiprofesional. Creo que la iniciativa es perfecta que además esté limitado ese ámbito porque es una competencia entre la gente que está estudiando ahora mismo y que quiere dar en breve el salto al campo profesional